Y mientras la Defensoría del Pueblo se encuentra en medio de escándalos, en Cali las madres comunitarias no tienen quien las asista. Esta mañana ellas radicalizaron la protesta contra bienestar familiar. Nos comunicamos con Natalia Binazco. Natalia, buenas tardes. Usted ha conversado con las manifestantes quienes aseguran que nadie, incluyendo el director del ICBF, las escucha. ¿La Defensoría del Pueblo se ha visto por ahí? Hola Stephanie, buenas tardes. Pues no, hasta el momento ningún funcionario de la Defensoría del Pueblo se ha hecho presente en el lugar para escuchar a las madres comunitarias y acompañarlas en su reclamo, mucho menos el director del ICBF, John Arley Murillo, de quien siguen esperando una respuesta. ¡Que viva la justa lucha de las madres comunitarias! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Después de no tener ninguna respuesta por parte del director regional del ICBF, John Arley Murillo, las madres comunitarias decidieron instalarse en la sede de este instituto para continuar exigiéndole al funcionario soluciones a sus reclamos. Estamos pidiendo al director, comedidamente le estamos pidiendo, por favor, nos escuche a todas las madres comunitarias. En la Asociación Charco Azul tenemos un CDI con 260 niños. Dígame, ¿qué le vamos a decir a los padres el lunes? ¿Qué le podemos decir a ellos? ¿Que perdimos la personería jurídica porque a alguien le dio la gana de quitárnosla? El gobierno no nos quiere definir nada todavía. Hay contratos que no se han firmado. Entonces, espero que el gobierno nos organice esta problemática que tenemos. Las madres denuncian que los buenos resultados que obtuvieron durante la evaluación de calidad que se les realizó fueron manipulados para así tener una excusa y cancelar sus contratos. Nosotras tenemos un buen puntaje que nos dejaron y esos puntajes fueron a la nacional, pero no fueron como nosotros los teníamos. El instituto los envió a la nacional a la mano de ellos, es decir, los manipularon. Tenemos en nuestras manos unas calificaciones excelentes de las madres comunitarias y en la nacional aparecen unas calificaciones totalmente desgarrantes. Asimismo, ellas aseguran sentirse engañadas por el presidente Juan Manuel Santos. Vino con sus políticas y él dijo en la relación que él iba a respetar las asociaciones y en este momento nos quieren acabar con todas las asociaciones que la maneja el mismo pueblo, la misma comunidad. Las madres también afirman que están siendo discriminadas por su condición de adultas mayores. Allí nos sentimos muy discriminadas porque ya nos están viendo viejas como que si ya no sirviéramos para nada. ¿Por qué cuando estábamos jóvenes? ¿Por qué cuando fuimos unas mujeres jóvenes? ¿Por qué no nos dijeron eso? Las madres comunitarias aseguraron que continuarán indefinidamente en este lugar hasta que John Arley Murillo se reúna con ellas y les garantice respeto por su derecho al trabajo. Estas jornadas de protesta se adelantarán en las sedes del ICBF de distintas ciudades ya que son centenares de madres comunitarias en todo el país las que están afectadas con esta situación. Esta es toda la información desde el sur de Cali. Estefani, siga usted en Estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. Y esta mañana los habitantes...